wow hola a todos mi nombre es the spire master hoy es hora de abrir esta caja misteriosa que me llegó stalking así que vamos primero vamos a usar tijeras para abrir esta caja así que vamos ok está abierto ahora solo hay que abrir despacio y van a ver que es si usted sabe que es ya se si usted pensaba que queda y si es una figura de suki y si mira esta figura es es gigante bueno no es gigante sino el pequeño pero no importa este está muy buena este me gustó tengo otra figura de suki bueno si usted no se acuerdan el vídeo que yo estaba en hobby planes pero me compré una figura de suki pero no me gustó es de ultimate pero se deshablan las piezas yo pensaba que es falso o no pero no importa ahora al fin me llegó esta hermosa figura de suki y hay que abrirlo vamos bueno ahora está abierto a me gustó el cartón que hicieron aquí este fue creado por neka y si me gusta vamos bueno y ahí está la caja y ahí está la caja aquí tengo la misma ultimate de suki que ya dije con la caja pero este es más es más pequeña este es más grande vamos a comparar como pueden ver a la caja es pequeña y esta es muy grande así que este es mejor bueno los dos son mejores y si así que vamos a abrir este pequeño muñeco vamos a ver como pueden ver esta figura de suki es muy buena como mira la cara a que este es muy similar en la primera película de suki a que no se parecen nada como al cartón que tiene la cara humana pero no importa es muy buena mira los zapatos las ropas es de lana es de lana esto es un montón de lana no 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 de lana ya que tiene sus armas tiene su cuchillo de voodoo su martillo de juguete su bate de baseball y su cuchillo de cocina este está muy bueno bueno si ustedes saben por qué me compré una figura de choque es que me gusta suki porque es que me encantan sus películas muy buenas y me gustaron y eso son mis películas favoritas de todo que he visto y si me gustó y yo quería tener una figura de suki bueno ya tengo pero este no me gustó pero este es muy bueno este si me gustó y es muy bueno así que vamos a ver como puede ver puedes mover la cabeza puedes girar todo puedes mover las manos puedes hacerlo así vamos a ver vamos a ver bueno es que suki no tiene musculos pero en una imagen suki va a tener musculos y será muy bueno voy a tener cuidado con esta figura porque es muy delicado pero igual muy bueno me gusta y vamos a poner sus armas mire esta figura esta muy buena y me encanta así es wow super wow este me gusta un cuchillo en la película porque ya que recordemos que suki siempre usaron ese cuchillo en la primera película se usó su otro cuchillo en la secuela wow este me gusta como pueden ver ahora tiene combate de baseball ahora tiene un martillo de juguete que usó en la primera película y también sus dos cuchillos una es la cocina y otra es voodoo y y y y y y y